No quiero que más nadie me hable Ya me cansé, todos esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasé Hoy te odio en el secreto, ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di Las palabras, todo el tiempo que perdí Me arrepiento una y mil veces haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú, sin sentimiento Quisiera sacarte de mi pensamiento Quisiera cambiar el final a este cuento Ay, la barra y los tragos han sido testigos del dolor Que me causaste todo lo que hiciste conmigo Una infeliz en el amor que aún no te supera Que ahora caminas sola sin nadie por la acera Preguntándole a Dios si en verdad el amor existe Porque si yo era tan buena, tú esta vaina, tú me hiciste Lo más brutal es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a maldecir el día en que naciste Los chocolates que te di Todas las flores se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe en que tú mejores Después de la lluvia sale el arco iris Pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasé